Buenas a todos, aquí Ferjoacien, y aquí os traigo mi primera reflexión, la cual va a ser sobre el juego gordo de Pokémon en este 2015. La revista Famitsu ha anunciado que va a haber un anuncio gordo de Pokémon el 21 de mayo. No se sabe con seguridad si va a ser el próximo juego gordo de Pokémon, pero es muy probable. La gente piensa en Pokémon Z, X2 e Y2, o Pokémon V. Yo hace tiempo pensé en un remake de Verde Hoja, Rojo Fuego, pero creo que nunca ha habido dos remakes en una misma generación, por lo que sería poco probable. Sin embargo, en la quinta generación no hubo ningún remake, por lo que no sería de extrañar que esta tuviese dos. Después de eso, pensé y sigo pensando que aunque la gente lo vea como poco probable, es posible que salga la séptima generación. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Sencillamente porque últimamente han estado sacando juegos gratuitos spin-off con microtransacciones, en los cuales se pueden conseguir todos los Pokémon. El Shuffle y el Ramble World, en el Shuffle todavía no están todos, pero están en ello, actualizándole continuamente. Lo que creo yo que quieren hacer es lo que les están pidiendo los fans a gritos, que en un mismo juego se pueden conseguir a todos los Pokémon, incluidos legendarios. Sin necesidad de intercambios ni eventos, y en esta generación se han acercado. En el XI, respecto a los legendarios, se podían conseguir a muy pocos, pero en el Zafiro Alpha, Rubí y Omega se pudieron conseguir a la mayoría, excepto algunos especiales como Celebi, Hirachi, Mew, Victini, etc. Además, hace tiempo, dijeron que el próximo juego va a tener muchas novedades, por lo que tras esta reflexión, acaba siendo muy probable la séptima generación. Pero ahora el gran interrogante, ¿y el Bastión Batalla? Creo que desde la Esmeralda no ha salido, y hay gente que piensa en un posible Esmeralda Delta. Rayquaza tuvo bastante protagonismo en el episodio Delta de Loras, por lo que sería repetir, y no creo que saquen el Esmeralda Delta. Pero si recordáis, por Kalos había un cartel en el que ponía que están construyendo el frente de batalla, y la gente empezó a pensar en un posible DLC. Lo que vengo a deciros es que es muy probable que en 2015 haya un juego en Kalos, puede ser que sea el Z o el X2-Y2, pero también puede ser que sea el V, ya que de Volcanion es el legendario que menos se sabe. Puede que haya tres ediciones, la D de Dianze, la H de Hoppa y la V de Volcanion, pero la que veo más probable es la Z, en la que se vuelva a Kalos, uno o dos años más tarde y haya novedades como el frente de batalla. Por lo que la séptima generación saldría finalmente en 2016, mientras, de juegos pequeños hasta que salga la séptima generación, podrían sacar juegos gratuitos como uno de Pokémon Mundo Misterioso y otro de Pokémon Ranger, para los que no hayáis probado dichas sagas. Espero que os haya gustado esta reflexión sobre los próximos juegos gordos de Pokémon en 2015 y 2016. Un like ayuda mucho. Cuando se sepa algo más, os lo haré saber. Puede que digan algo en la revista CoroCoro el 12 o el 13 de mayo, o si no, el 21 de mayo en Famitsu. Bueno, hasta el próximo vídeo que será esta semana. Esta reflexión la hice porque consideraba que era importante, pero no lo considero como mi vídeo diario, ya que tengo que ir subiendo el segundo volumen del álbum. Bueno, hasta luego.